Tus ojos, ¿qué tienen? Tus ojos, que cuando me miran, inquietan mis ojos. Y quiero arrogarme en aguas profundas y heridas de los ojos. Tu boca, ¿qué tiene? Tu boca, solo me provoca. Maliciosa, un bocán, y cuando me besa, atrapa mis labios y me vuelve loca. Yo no puedo dejar de soñarte y noche tras noche tener junto a mí, a mis sueños. Mi amor incesante, un cálido amante. Despertar entre nubes de besos, sentirme al eso de estar junto a ti. Y tu cuerpo, posado en mi cuerpo y sobre mis ojos. Tus ojos, tus ojos. 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 ¿Qué sé? Tus ojos Tus ojos, tus ojos ¿Qué tienes tus ojos? Tus ojos, tus ojos Y cuando me miras Tus ojos, tus ojos ¿Qué tal tus ojos? Tus ojos, tus ojos Quiero arrojarme en los profundos días Tu boca Tu boca, tu boca ¿Qué tienes tu boca? Tu boca, tu boca Seré mi sabrosa Tu boca, tu boca Maldiciosa boca Tu boca, tu boca Cuando me besas Te pago su avión Y me vuelve a jugar Yo no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche Tener junto a mí En los sueños de amor incesante Un cálido amante Un cálido amante Despertar entre nubes de besos Sentiré mi lesión Estar junto a ti Y tu cuerpo Posado en mi cuerpo Y sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos, tus ojos ¿Qué tienes tus ojos? Tus ojos, tus ojos Exitan mis sueños Tus ojos, tus ojos Y mis raros ojos Tus ojos, tus ojos Quisiera saberlo Saber que el misterio Oculta tus ojos Y no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche Oh 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 Que me hace soñar, que llena mis ojos de pasión El fuego hay en tu boca, que invito a pegar Y me vuelve el caja de amor ¡Eso! El cielo hay en tus ojos Que me hace soñar, que llena mis ojos de pasión El fuego hay en tu boca, que invito a pegar Y me vuelve el caja de amor por ti ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay Dios mío! A ver todo el mundo pa'lito arriba ¡Va! 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 ¡Va Hola mi gente, soy Diviana Y me he puesto en esta oportunidad Estoy súper fascinada de estar aquí en Salt Lake City Y esto se lo debo a Miami Show Production Muchísimas gracias Y bueno, nos vemos para la próxima